Un año más con motivo de la festividad de Castilla y León, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha visitado Villalar de los Comuneros, acompañado por la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, y la presidenta de las Cortes y de la Fundación Villalar, Silvia Clemente, entre otras autoridades. Dentro de los actos organizados por la Fundación Villalar, Juan Vicente Herrera ha participado en la lectura de fragmentos del Quijote relacionados con Castilla y León. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos. A preguntas de periodistas sobre la posibilidad de nuevas elecciones, Herrera ha señalado que le hubiese gustado que España contase con un Gobierno fuerte y sólido tras las pasadas elecciones de diciembre. A todos nos hubiera venido bien que inmediatamente después de las elecciones generales se hubiera conformado un Gobierno fuerte, un Gobierno sólido, un Gobierno con el cual hubiéramos podido tener una interlocución franca y segura, leal y reivindicativa de las muchas cosas que están pendientes. Estos tiempos de interinidad, de incertidumbre, no son buenos para nadie. Y menos en unos momentos en los que todos somos conscientes, son muchos los factores que pueden afectar al mantenimiento de un escenario estable de crecimiento económico, como el que tuvimos en el año 2015, que fundamentalmente se tradujo en algo tan importante como es el empleo. Pero también con otras asignaturas pendientes muy importantes, en el contexto de la Unión Europea y también dentro de lo que son tensiones en la España constitucional. En referencia a la complicada situación de algunas empresas de la comunidad, el presidente ha recordado la apuesta por Castilla y León que han realizado compañías como Grupo Siro, precisamente galardonada ayer con el premio de Castilla y León a los valores sociales y humanos. El grupo Siro, que Juan Manuel y Lucía, que han prestado y siguen prestando tantos servicios a la comunidad, hicieron un auténtico pacto de sangre con esta comunidad cuando contribuyeron de forma muy activa, muy protagonista, a resolver la gravísima crisis industrial de la deslocalización de la industria galletera en Aguilar de Campó. Además del homenaje cervantino, la Fundación Villalar ha organizado un amplio abanico de propuestas para celebrar el Día de Castilla y León, que incluyen teatro, bailes tradicionales o un concurso de graffiti. Para los más pequeños, teatro infantil, espectáculos de magia y un parque de hinchables.